Siento que la vida se me va Siento que el silencio se apodera por sí Siento que llegó la soledad y cantó bandera en mí Para dar el refugio a este final Siento que el silencio se apodera por sí Siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor Y que no me deja respirar Perdóname, perdóname Si no sube amarte como quieres Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Que no nadie curará Que mi alma tú la recibe en Dios ¿Cómo me lastimaste a Dios? ¿Cómo seguiré a mi vida si te estás? ¿Cómo puedes explicarle a tu corazón? Que mi amor fue amarte más y más Perdóname, perdóname Si no sube amarte como quieres Perdóname, perdóname Tú no sube amarte comoский Y no quiero amarte amor Y me ama Es tu lugar Si no sube amarte watching Sin redes Sin Parliament Siento que no sube amarte como Sí no sube amarte como Porque mi alma te suma No sube amarte como Pero mi vida, se se quera mi amor Y no sube amarte como Perdóname, perdóname Si lo supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Un mágico para mi alma en tu lugar Si vuelves Si vuelves Si vuelves Si vuelves